¿Qué está pasando? Y a tu mirada se desvía si estamos hablando Antes de todo te reías a cada rato Cualquier motivo era bueno pa' festejar ¿Qué está pasando? Dímelo tú ¿Qué está pasando? ¿Por qué despierto y ya no estás más a mi lado? ¿Por qué te hablo y no contestas ya mis recados? ¿Por qué te busco y no te encuentro por ningún lado? ¿Qué está pasando? ¿En qué momento te volviste? Todo un problema Si tú jamás me habías tratado de esta manera Dime qué pasa Quiero escucharte aunque me duela Y es la misma tierra ¿Qué está pasando? ¿Por qué despierto y ya no estás más a mi lado? ¿Por qué te hablo y no contestas ya mis recados? ¿Por qué te busco y no te encuentro por ningún lado? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué momento te volviste? Todo un problema Si tú jamás me habías tratado De esta manera Dime que pasa, quiero escucharte aunque me duela